Hola muy buenas, hoy voy a hacer un vídeo sobre cómo he hecho esta especie de baguette pan dulce lleva nueces y dátiles y está rico para hacer esto vamos a usar azúcar, no espera esto es harina, vale perdón, harina, esto es más harina ahora sí, azúcar, levadura química para pan, leche de soja, puede que dátiles, puede que nueces, puede que chocolate ya lo vamos, lo voy a decir después, leche de soja y aceite de girasol que va a sustituir lo que sería margarina y también líquido de garbanzos ahora, empiezo echando harina en un bol a ver cuánta hay aquí, voy a echar un poco de la otra añado la levadura vasito de leche de soja medio vasito de aceite girasol intentamos amasar, obviamente está seco aún, pero porque faltan ingredientes entonces ahora voy a batir el líquido de garbanzos voy a probar de añadir el azúcar en el líquido de los garbanzos sí, lo estoy echando a ojo, así sin paso ni nada ahora esto lo echamos aquí voy a añadirle harina porque esto está muy líquido y un poco de azúcar que creo que he echado a poco después de mucho pelearme, tengo una masa pequeña, bonita, cookie voy a dejarla media hora, puede no lo tengo claro hemos dejado la masa de lado y ahora toca cortar y desgostar los dátiles y cortar a trocitos las nueces y ahí van las nueces, los dátiles ya los tengo aquí, a pedacitos cookies entonces le he dejado un rato, una media hora, efectivamente no tengo ni idea si ha crecido, pero bueno, me da igual vamos a echar los dátiles y las nueces y voy a amasarlo todo otra vez aquí lo tenemos ahora me toca decidir qué forma le doy si quiero hacerlo todo, meterlo así directamente al horno o hacer distintos panecillos o no sé lo mejor que se me ha ocurrido es hacer una bagueta así le he dado forma al churro ahora voy a hacerle unos cortes vamos a meterlo en el horno 200 grados por encima y por debajo acabo de sacarlo del horno y está tostadito, muy cookie y muy caliente voy a esperar a que se resfríe para abrir, para cortarlo y a ver qué tal está por dentro ya se ha quedado el resultado final ya lo he cortado está bien ya me he comido una parte está bueno y pues ya está adiós ya se ha quedado